Salve mayo florido, salve mes inigual Para honrar escogido a la Virgen sin paz Salve mayo florido, salve mes inigual Para honrar escogido a la Virgen sin paz Entonemos un canto a la Madre de Dios Y reciba en su manto nuestro signo de amor Salve mayo florido, salve mes inigual Para honrar escogido a la Virgen sin paz Oh piadosa María, Madre del Salvador Danos en este día tu humildad, tu fervor Salve mayo florido, salve mes inigual Para honrar escogido a la Virgen sin paz Es la Virgen tan bella, que sin par la hizo Dios No hay criatura como ella, es más bella que el sol Salve mayo florido, salve mes inigual Para honrar escogido a la Virgen sin paz No hay criatura como ella, es más bella que el sol No hay criatura como ella, es más bella que la Virgen sin paz